El balance es muy bueno, es positivo. Logramos cosas muy importantes al margen de los partidos decisivos que nos tocó jugar. Estamos muy tranquilos, muy agradecidos con el plantel que tenemos, con la dirigencia, con los hinchas, con los padres, con cada uno de los seres queridos que nos acompañó durante todo este camino. Al lado hoy está en los primeros planos, hemos depositado al club en una final absoluta, que no es poco, es un montón, donde nos deposita el año que viene en una Copa Santa Fe y en un torneo regional. La verdad que el trabajo que venimos haciendo con el cuerpo técnico, con los muchachos, nos da tranquilidad y nos da satisfacción a hoy, después de haber terminado todo el año. ¿Trabajaste para esto? Sí, nosotros lo propusimos, cuando llegamos, de corregir algunas cuestiones, algunos factores, que consideramos que eran muy importantes para transitar el grupo 1, que no es fácil. Pudimos mejorar eso, pudimos corregir, entonces eso nos dio la tranquilidad para después trabajar en el día a día con los muchachos, transmitirles una identidad de juego, que la hemos desarrollado muy bien en los torneos Apertura y Clausura, por eso también es meritorio que nos depositó en dos finales, tanto en la Apertura como en el Torneo Absoluto. Me decías, estas cosas logré y las marcabas, y estas cosas le faltaron lograr. ¿Por qué no pudiste lograr algo y por qué lograste el otro? No, al margen de lograr o no, yo creo que el trabajo nos da tranquilidad lo que hemos hecho. Si bien las finales por ahí duelen perderla, pero bueno, llegan dos equipos, nosotros fuimos uno. Tuvimos nuestro momento en cada partido que nos tocó disputar en las dos finales, fueron diferentes. Repito, tuvimos nuestro momento, por ahí no tuvimos la fineza, si se quiere el término, de concretar el gol que nos podía haber dado una tranquilidad en los dos juegos, porque por momentos fuimos mejores que el rival, que Ferro en este caso. ¿No hubo gran diferencia futbolística? No hubo diferencia futbolística, nosotros hicimos nuestro papel, estamos muy conformes con eso, Ferro es el ganador, nosotros aceptamos la derrota, pero nos quedamos con el premio que nos dio al trabajo del día a día, como decía, con los muchachos, con los dirigentes, con los hinchas, con todo el cuerpo técnico del año que viene, jugar una Copa Santa Fe y un torneo regional por mérito propio. ¿Te quedás? Yo creo que sí, ojalá que se dé todo para que... ¿Caras te sobran? Sí, estoy tranquilo, estoy cómodo, la verdad que muy contento con la gente de Aldao, me siento muy identificado con los muchachos, con la gente que acompaña cada partido, la verdad que eso da más ánimo y ganas de continuar, ojalá que se pueda continuar con este proyecto, que está muy lindo. Y esta es la última, mirando la cámara que maneja Fabricio, ¿qué le decía a toda la gente de Aldao que te mire y que te escucha? La verdad que primero agradecer, soy un agradecido de haber tenido esta posibilidad a mitad del año pasado, donde también hemos hecho un gran papel, y bueno, este año nos tocó nosotros de cero armar un equipo, que no es fácil, armar un plantel, convencer a los jugadores de que... ¿Cuál era el camino? Llevarlo por el camino que nosotros entendíamos que era el correcto para disputar el torneo de Liga Rafalina del Grupo 1. La verdad que quiero agradecerle a los muchachos, a cada uno de los jugadores, se los digo siempre, se los he manifestado personalmente y grupalmente, que estamos muy contentos, porque hemos logrado armar un grupo de calidad humana excelente, sano, un vestuario hermoso, sanísimo. Bueno, eso también da tranquilidad a la hora de trabajar y transitar la semana para armar el partido cada fin de semana. Muchas gracias a ustedes por estar siempre, la verdad que muy contentos, y bueno, por esta oportunidad. Y me despido con lo último, saludar a toda la gente de Aldao, que seguramente va a estar mirando, y bueno, y agradecerle por el apoyo que tuvieron durante todo el año, al cuerpo técnico, a los dirigentes, a cada uno de los muchachos que han hecho un sacrificio y un esfuerzo muy grande para lograr lo que hemos logrado. Muchas gracias.